¿Qué es el gobierno de la democracia? Es un objetivo ineludible, es un objetivo necesario si queremos sacar a España adelante. Estos presupuestos es importante pensar que no se han hecho pensando en una carretera concreta, en una autovía concreta o en una obra concreta. Se han hecho pensando en España, en el futuro de España, porque está en juego el futuro de todos, el futuro de España. Y la gravedad del momento de crisis económica que atravesamos exige altura de miras, no mirarnos el ombligo y pensar en una obra concreta. Y yo creo que a los cántabros en este momento estoy convencida de que no les preocupa un ave, una autovía o una obra en concreto, sino un gobierno que sepa tomar medidas para ayudarles a mantener el empleo que tienen o a conseguir un trabajo. También a conservar el negocio para que no tengan que cerrarlo y poder garantizar el futuro de sus familias y de sus hijos. Eso es lo que les preocupa ahora mismo a los cántabros y a los españoles, no una carretera en concreto. Sin embargo, parece que los socialistas están en otra cuestión, están en otra cosa. Parece que no quieren ayudar a levantar el país después de que ellos mismos lo dejaron arruinado. Ellos sabrán, ellos sabrán lo que hacen, pero me parece de una irresponsabilidad absoluta, porque saben que las cuentas que heredamos con un déficit del 8,5% en el año 2011 no nos ha dejado muchas opciones. Tenemos que hacer un gran recorte en el gasto porque es imprescindible y necesario para salir de la crisis, para recuperar nuestra economía y para empezar a generar empleo. Tanto el presidente como el presidente Ignacio Diego, como yo, como diputada nacional por Cantabria, trabajaremos, seguiremos trabajando para conseguir lo mejor para Cantabria. Pero creo que es importante que los cántabros sepan enmarcar estos presupuestos en el contexto económico en el que se producen.